Sí, yo estaba muy bien rodeado, te he de decir, en todos los sentidos. Bueno, es mi visión y da la casualidad que soy hombre, pero para mí era importante estar rodeado de lo que las mujeres, cómo veían esta película y encima además en departamentos que normalmente no es lo habitual. Por eso ahí Rita fue maravilloso y además nuestro primer largometraje de ficción de ambos. Pues por supuesto, cuando te llegan cosas de mucha responsabilidad, pues yo me cago de miedo siempre. Pero bueno, yo le propuse a Juana que, digo, ¿qué te parece si estudiamos juntas? ¡Ay, sí! Y entonces un día en su casa, otra la mía, no sé qué. Estuvimos un mes disfrutando muchísimo y claro, fuimos al rodaje. ¡Como hay que ir sabiéndoselo! Hombre, hicimos un trabajo de aproximación a este texto, más como se haría casi en una obra de teatro, porque ensayamos a diario. Durante un mes, que me encantó la propuesta de Kitty, cuando me dijo que nos aprendiéramos la película juntas, pues para mí fue un regalo, porque estar con semejante actriz increíble, con la que yo ya había coincidido hacía muchos años en una película que se llama Una hora más en Canarias, pero había sido muy poquito lo que teníamos las dos, y ya desde aquel entonces me había quedado yo con muchísimas ganas de volver a coincidir con ella. Es que estaba pensando que están aquí Kitty y Juana deshaciéndose en elogios contando lo bueno y tal, yo voy a contar lo malo. Creo que fue mi primer día de rodaje, fue lo del ataúd, efectivamente. Entonces yo llegué al set de rodaje, que es una fábrica de ataúdes real, y estuve allí nueve horas esperando para rodar mi plano. Era uno de los monólogos que tenía más largos cuando me fumaba el porro y tal. Y como siempre, cuando llega el momento de rodar tu plano, hay muy poco tiempo. Entonces tienes que hacerlo todo follado. Claro, yo tenía un texto largo y me costaba. Era el primer día... Por eso hay que ensayar mucho antes. Estaba un poco fuera, claro. Claro, pero a mí no me invitasteis a ensayar, porque fue una cosa endogámica que os comisteis vosotros. Yo que he visto la peli hoy, la verdad es que sí que he sentido una energía también muy... Estaba sintiendo las respiraciones y eso. Me ha emocionado. En el teatro dicen que cada función es distinta, porque efectivamente lo que se está viviendo allí es distinto. Y con el cine, en cierta manera, aunque no sea exactamente al mismo nivel, pero sí que es distinto en cuanto que el público que tienes en frente de la película la recibe de forma distinta. Y por eso a mí no me canso de ver muchas películas que de repente... Hay una especie de comunión de cómo se recibe esa película en un conjunto, no solamente tú individualmente. Yo sí, bueno, quisiera decir que para mí, creo que uno de los retos importantes en esta historia, en esta película, fue el viaje que tiene mi personaje, Sara. Es un viaje, creo, hacia su vulnerabilidad. Es una mujer que está muy cerrada, es muy cuadriculada, es muy hermética. Está atravesando una gran crisis en su vida, que es la crisis de los 40, y sobre todo está muy sola. Y es una mujer que no tiene familia, que no tiene muchos amigos, que tiene un matrimonio que no funciona. Y hay algo que aparece con el personaje de Lola que la supera. Es un trabajo, el de ella, que tiene que ver mucho con una forma de trabajar de mucha generosidad y muy fino, es una cosa muy sutil. El equilibrio de esos dos personajes tan diferentes, esa posibilidad de que haya un hueco de escúchame, escúchame un poco. Eso a mí me parece que queda un poco cursi, pero es esperanzador. Y entonces la película tiene ese punto que dices, si te escucha alguien y si eres capaz de escuchar, hay por delante un mundo bastante estupendo, bastante posible y hermoso. Claro, con Kitty y con Juana coincido, de hecho todas mis secuencias son con ellas. Mi mayor tristeza es que, habiendo coincidido en la película con Sacristán, no coincidimos en plano. Y yo no le conocía en persona. Entonces una de las veces que estábamos ahí rodando en la casa, él vino a hacer una prueba de algo. Yo me presenté. Y dice, creo que estaba muy bien el casting, porque cuando leí el guión pensé, este imbécil debería hacerlo Carlos Areces. Es verdad.